Las piscinas de Almarza, una buena opción para este verano. Abiertas desde las 11 de la mañana con piscina de adultos y piscina infantil. Precios en días laborables de 5 a 14 años y jubilados 1 euro. Mayores de 14, 1,50. Sábados, domingos y festivos de 5 a 14 años y jubilados 1,50. Y mayores de 14 años 2 euros. De los más baratos de la provincia. Ven, refrescate y descansa en un recinto seguro en las piscinas de Almarza. El Festival de las Ánimas sigue presentando actividades y hoy nos trae un nuevo juego. El título ya lo tengo muy claro, el sol tango del jazz, un nuevo skate room. Se realizará en una nueva ubicación del 10 de septiembre al 17 de octubre. Vamos al Paso de los Polón 18 junto al Café del Norte. En el mejor de los casos, hasta 280 personas mayores de 18 años organizados en grupos de 4 podrán disfrutar de 60 minutos de actividad. De lunes a jueves vamos a poner una sesión a las 8 de la tarde. Y viernes, sábado y domingo vamos a poner dos sesiones a las 8 de la tarde y a las 10 de la noche. Y aunque no va a ser un juego de terror. Sí que va a haber algún sustillo. Está adaptado tanto a principiantes como a veteranos y las entradas están disponibles en la web. Estamos convencidos, van a disfrutar los grupos que se vayan a apuntar. Se trata de la 36ª edición del Festival de las Ánimas. Lo único que podemos hacer es animarles a que sigamos. Un festival que además trae consigo un gran apoyo para la hostelería y economía de Soria. ¡Gracias! ¡Gracias!